La muerte del compañero diputado José Eduardo Gáugel y su distinguido padre. En nombre del Congreso Nacional de la República queremos solidarizarnos con sus familiares, expresarles nuestra muestra de condolencia, nuestra indignación también, nuestra solidaridad con la hermana bancada del Partido Liberal de Honduras que pierde uno de sus miembros, con el Congreso Nacional, donde hemos, a pesar de nuestras ideologías diferentes en política, siempre hemos desarrollado una relación de mucho respeto, muy horizontal y muy incluyente. Esto es un hecho más que lamentar en el país, en este espiral de violencia que nos ha afectado los últimos 10 años, pero también reafirmar la voluntad de este poder del Estado de seguir combatiendo de frente, sin ceder un milímetro en la lucha para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño. Ya nosotros estamos conscientes de que somos personas de alto riesgo por nuestra posición política y por la representación que el pueblo nos ha encomendado. Por eso ya en la legislación hondureña se pone como un agravante significativo, como la cadena perpetua para aquel que atente contra la vida de un diputado. Me he comunicado con las autoridades pertinentes y les he hecho saber nuestra firme determinación y nuestra exigencia de que esto se aclare en el término posible. Se me ha comunicado que ya se han desplegado los equipos de investigación e inteligencia en la zona de San Pedro Sula para darle una satisfacción pronta a los familiares, al pueblo hondureño, para que los que cometieron este atroz asesinato reciban el merecimiento que la ley les señale. Bueno, lo que tengo es lo que ustedes saben, lo que ustedes nos han informado. Me interesa precisamente por la prensa. Hablé actualmente con el general Pacheco. Como dice que están en investigaciones preliminares, no podemos elaborar ninguna teoría al respecto.